Aquí ando sentado en las peñas. Mira estas dos artistas. Son las dos artistas. Hasta ahí el Congo. Venga a la sombra. Hace algo de calor. Chibi. Chibi. En toda vez que te pego al diente. Va a saludar. Al de la gorra. Que digo que tenía gorra más que siempre dice el de la gorra. No me acuerdo el nombre. Saludos. Artista. Allí dice que. Otra cosa es así la mujer me compra otra cosa buena. Cuando veas un defecto me lo dice. Pues saludos eh. Pues aquí andamos. Al de la gorra. Ahora no me acuerdo yo del nombre. Mira que piedra más plana por ese lado. Mira que lista eh. Como la baja con el cuello y ahora la come. Son listas eh. Tienes sujetas ahí en el cuello. Tienes sujetas ahí en el cuello. Y vas a la rama. Corazón. Está la corazón. Está la corazón. Esa bellota no tiene ya. Se las comió. Espera ahí. No. ¿Habéis visto? Pensé que los animales no tienen inteligencia. Voy a presentar a la primera hija que tuvo la cuarenta. Esta es la primera hija que tuvo la cuarenta. Esta fue la primera que tuvo. Están cara a cara. La perra no tenía nada, era de moscas y eso. Este le eché un poco de betadine en el corte, en esta petuña que tiene doblada. Pero ya pues ya vi. Esta la llamo cuarenta también. Esta se parece más a la madre. La madre es igual que esta. ¿Qué pasa chicas? Chicas. Está algo más recia, pero vamos, también viene a acariciar. ¿Ven? 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 Chicas. Las rascas aquí de chiquinas detrás de las orejas y eso, y cogen confianza. Porque es donde le atacan los depredadores. Y si ven que tú le haces eso y nunca le has hecho nada, entonces cogen confianza. Pues eso es. Corazón. A ver si viene para acá. No, el corazón no viene. Está buscando bellotina. Pues eso es. Y os dejo que me voy a subir para arriba ya mismo. Pasi amor, a ser felices. El congo. La chivi ahí subía. Debitándose. Y la cuarenta. Se va a volar a echar aquí. Mira. Esta se rajó aquella oreja. ¿Ves que está rajada? Con el crotal, metí en la cabeza la alambrada, después tiran y se lo rajan. Después tienes que pedir un duplicado y ponérselo. ¿Ves que tiene oreja rajada? De esa es bastante. La m существante. Venga. Adiós. ¡Viva la zona! www.e-etu-eres. Miller ..? .